¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Uu! 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 Estamos aquí de vuelta en mi canal para un nuevo vídeo y esta vez serán 5 recomendaciones manga, igual que el 5 recomendaciones anime, pero en manga Vale, antes de empezar lo que es el vídeo en sí es decir que sí es cierto que he estado pues unas varias semanas sin subir nada pero tiene sus Los motivos es que he estado enfermo y la universidad también me ha absorbido mucho tiempo, así que no he podido dedicarme mucho a lo que es el canal, pero no preocuparse que ahora estoy de vuelta, de hecho lo que es el siguiente capítulo de las batallas del Shonen ya tengo el guion hecho y ya tengo grabados unos cuantos clips. Sí, no lo grabo del tirón, sino lo grabo por partes y algún día quizás hago un make it off, básicamente es cómo lo hago, a lo mejor lo hago un día, un vídeo explicando y mostrando cómo hago cada capítulo de las batallas del Shonen y nada, seguramente para la semana que viene, si todo va bien, no hay ningún problema y no hay ningún tipo de retraso, tendría que estar ya el siguiente capítulo de las batallas del Shonen. Y creo que no me dejo nada por decir, así que nada, que empiece esta 5 recomendaciones manga. En el número 5 tenemos a Jitsu wa Watashi wa. Este manga es básicamente una comedia romántica con fantasía, es una comedia romántica donde se mezcla fantasía y bueno, en este caso sucede en una escuela que básicamente hay todas las comedias románticas en lo que es el manga, prácticamente todas se basan en la época escolar. Pero bueno, yo os lo dejo para que sepáis qué sucede en una escuela. Básicamente así un poco para resumir nuestro protagonista que se llama Coromine, pues no se le da bien mentir, no sabe mentir y es conocido por eso. Sus amigos le recomiendan que se declare por la chica que le gusta, porque se le ve claramente en la cara, sabéis, sabéis, me refiero que se le ve al protagonista, se le ve como le gusta y sus amigos lo ven muy claro y dicen, declárate hombre, confiésate. Al final, pues, Coromine, que es nuestro protagonista, se declara a esa chica que se llama Shiragami y bueno, descubre que cuando se va a declarar descubre que es una vampira y a partir de aquí, pues, empiezan todas estas situaciones románticas mezclando el hecho de, bueno, que es una vampira, que él no se le da bien esconder, no guardar secretos y todas estas situaciones cómicas muy divertidas, la verdad. En el número 4 tenemos a Tsujihurasan to Chupacabra, al igual que el número 5, este manga también es una comedia romántica, que sucede en una escuela, históricamente tiene toque shounen, a ver, bueno, según lo que dice aquí, según lo que dice la descripción, donde lo he mirado, le hice esto, no os acabo de verle del todo este toque shounen que dice, pero bueno, lo ponen. Lo dejamos, pero no acabaría de identificarlo en este estilo, pero bueno, da igual. Dejando esto de lado, diréis, ¿por qué dos comedias románticas? ¿Eres un super fan de estos tipos de series? No, no, este tipo de series ni me gustan ni me dejan de gustar, hay algunas que sí y otras que no, pero ¿por qué le he puesto esta también? ¿Por qué he puesto dos tan seguidas de, dos de este estilo como recomendaciones? Porque esta, al igual que la anterior, tiene un toque que la hace completamente distinta a cualquier otro tipo de comedia romántica, y en este caso, básicamente, es nuestro protagonista, es como lo más normalito que puedas encontrar en el mundo, es como la media de la media de la media, es como que estuviera la media, es normalito, no destaca en nada, y es bastante solitario. Y bueno, una chica misteriosa y frágil, que recientemente es transferida, pues acaba pidiéndole que salga con él, pero no de una forma normal, sino que haga ver que es su novio, porque de esta forma el resto de chicos la dejarán en paz, para que no se acerquen tanto a ella. Y tiene unas aficiones, su auténtico carácter, y sus aficiones son completamente diferentes a lo que ella muestra en la escuela, y es una fanática por todo esto lo que es lo paranormal, monstruos, runas así, toda referencia a los antiguos monstruos, y esto le da un toque muy divertido y unas situaciones cómicas extremadamente divertidas, es por eso que he expuesto estas dos tan seguidas de comedia romántica, porque son únicas en su estilo. En el número 3, tenemos una serie llamada Arachnid, vale, está clasificado en el género shounen, escolar, drama, artes marciales, acción, bueno, es una serie que podemos destacar más lo que es shounen y drama, ¿de acuerdo? Es lo que más podemos destacar, bueno, dentro de acción, normalmente acción incluye shounen, pero bueno, la protagonista se llama Alice y es una estudiante secundaria, y vive con su tío, porque, bueno, pues, no tiene padres, y se está viviendo con su tío, ese tío la atormenta constantemente, y la escuela también, no la tratan muy bien, que digamos, hasta que, bueno, aparece un día un hombre que se hace llamar Kumo, que es un asesino, y mata a su tío, y ella queda confundida, en un principio, va a ser asesinada por el asesino, y ella intenta matarlo a él, pero bueno, acaba siendo llevada por el asesinista y la entrena, y dice entrenarla para convertirla en una asesina, y a partir de aquí, no voy a decir nada más, por si se interesa, pero la verdad es que, eh, es una de las, de, claro, está en el top 3, de las que, es de las que más recomiendo de estas que estoy haciendo, recomendaría muchísimos más mangas, pero no puedo hacer una lista enorme, quizás, dentro de un tiempo haga otras recomendaciones de manga, pero en estas es una de las que más recomiendo, y, sobre todo, por delante, obviamente, de las comedias románticas que he puesto, que también os recomiendo, obviamente, si no las habéis puesto en el vídeo, pero esta es muy especial, tiene un toque especial, único, y, y mola muchísimo, a mí, personalmente, me gusta, para gusto de los colores, obviamente, pero, ahí está, en el número 2, tenemos a World Trigger, vale, esta serie está clasificada entre el shounen, sobrenatural, ciencia ficción, acción, y escolar, vale, lo que es tema escolar, realmente, no lo clasificaría como escolar, porque, sí, bueno, el protagonista está en lo que es la edad escolar, y, lo único que verás de escolar es los primeros capítulos, luego, olvídate, o sea, la escuela, como, de golpe, por razón, es como si ya no existiera el protagonista, desaparece, no, no vuelve a aparecer lo que es la escuela, así que, no la clasificaría como escolar, pero, bueno, básicamente, aquí, ¿qué pasa?, hay una ciudad, ¿no?, que es la ciudad de Mikado, donde hay una puerta a un universo paralelo, y, bueno, me parecen unas alienígenas desconocidas que los llaman Neighbors, y hay enfrentamientos, cada equis tiempo van apareciendo, hay luchas, bueno, básicamente, es defender la ciudad, obviamente, los, los, hay una organización, que, que se encarga de defender esa ciudad, de defender la ciudad, y, la gente, normalmente son alumnos, jóvenes, gente joven, que entra en esta organización, y obtiene, lo que se llama, tiene un, técnicamente, tiene una especie de energía interna, y, dependiendo de esa energía, pues, podrán ser más o menos fuertes, divididos en rangos, y, con eso, tienen un equipamiento como, como si pasaran a otro estado, diferente, un estado, mmm, como, energía, más que físico, en el cual, lo usan para enfrentarse, a estos alienígenas, llamados Neighbors, a partir de aquí, aparece un chico misterioso, que se junta con el protagonista, y, bueno, la cosa va tirando, no quiero deciros más, para no desvelarlos, nada más, obviamente, y, en primer lugar, la serie, que, personalmente, mmm, más me ha sorprendido, en, en estos últimos tiempos, digo, nueva, que, mmm, no, que ha salido así, como nueva, y, y más me ha sorprendido, es, One Punch Man, o sea, leyendo la sinopsis, cuando la leí, me llamó un poco la atención, y voy a decir, vamos a ver, qué tal, y, empecé a leerla, y, es, se, se me enganché, es, es brutal, la serie es brutal, vale, ¿cuál es el género? Eh, sobrenatural, ciencia ficción, comedia, muchísima comedia, acción, y la clasifican como Seinen, aunque yo la diría tirando más para Shonen, más que Seinen, yo la clasificaría de Shonen, aquí la están clasificando como Seinen, creo que está mal clasificado aquí, yo la pondría en Shonen, y no Seinen, vale, ¿de qué va? Básicamente, la historia trata sobre un héroe, que gana todas las batallas, o sea, un héroe, un superhéroe, que gana todas sus batallas de un solo puñetazo, de un solo puñetazo, y claro, este está aburrido, está aburrido porque no tiene ninguna batalla emocionante, a partir de aquí, pues, a partir de este, de esta sinopsis, que es más o menos la que está ahí, la que está ahí, aquí donde estoy leyendo, que ahora mismo, tal cual de ahí, tal cual del sitio donde yo leo este manga, he cogido la sinopsis, un poco explicada a mi manera, pero tal cual, claro, de hecho así es, te pica la curiosidad, ¿no? Es lo que me pasa a mí, y luego la lees, y es brutal, o sea, yo os la recomiendo muchísimo, porque os reiréis un montón con el protagonista, es muy especial, y bueno, hasta aquí estas 5 recomendaciones manga, espero que os haya gustado, si os ha gustado, si ya sabéis, darle like a favoritos, seguirme en Twitter, suscribiros, comentar aquí abajo, en los comentarios, bueno, aquí abajo, abajo, porque están debajo del vídeo, por eso digo aquí abajo, aquí abajo, como si pudierais verme los deditos, yo señalando como un idiota, bueno, sin esredarme más, si os ha gustado, pues, lo de antes, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¡Adiós! ¡Adiós!